En este decreto, para no hacer una lectura íntegra del mismo, todas las comisiones están constituidas con mayorías de los concejales del interbloque justicialista. Es decir, reitero, desde esa visión, más allá de la cuestión estrictamente política, no se representan los equilibrios propios del Consejo. Es más, es aún un poco más grave, como decía el concejal González, porque en realidad, si ves por la integración, vemos que en las comisiones hay 17 concejales, o que se repiten, no es que haya 17 concejales, sino que nombre de 17 concejales justicialistas en 5 comisiones y del Frente Provincialista solo 10 concejales. Es decir, que esto habla a las claras de que es una integración absolutamente parcial, teniendo en cuenta, reitero, el equilibrio que la ciudadanía, porque esto es lo que no se nos puede perder de vista. Si bien esto es una discusión interna del Consejo Municipal, lo que sí es cierto es que la ciudadanía definió cuántos concejales había. Y es cierto que pone en cabeza de quien es hoy el Presidente del Consejo la responsabilidad de llevar a buen puerto esta charla, como se han hecho en otras circunstancias, con mayorías diferentes, en las cuales este interbloque o este interbloque en composiciones anteriores no pretendió avasallar a las minorías ocasionales. Hoy estamos en una situación que, la verdad, nos desconcierta a todos. Creo que la palabra es un poco eso. Tengo que decir en lo que es la comisión más fuerte que tiene el Consejo Municipal, que es la comisión de gobierno, donde nosotros sí, como interbloque, teníamos una pretensión que la planteamos en el mes de enero, la concejala Molina y otros concejales que también interactuamos con el justicialismo. Y en definitiva hoy aparece un decreto con 5 concejales del justicialismo y 2 del Frente Progresista. Digo, la imposición por la imposición misma no es el plano de trabajo del Consejo que ha sido, insisto, del 2008 un ejemplo de funcionamiento y de institucionalidad entre otros consejos municipales de la provincia que salían en las noticias por los hechos negativos. No es algo a lo que estemos acostumbrados, no es la situación que hubiéramos deseado, pero nos parecía que a partir de la firma del decreto era necesario manifestarnos públicamente al respecto.